Twitter es la red social preferida por la plantilla rojiblanca para mostrar su día a día. El viaje a Moscú es una buena excusa para plasmar en imágenes los mejores momentos que los aficionados no vemos. Iker Muniain es el más gamberro, lo hemos descubierto a través de su Twitter, arroba Iker Muniain19, donde el joven rojiblanco ha subido fotos del viaje en avión a Moscú. El protagonista de sus fotos, Ander Herrera, que se ha convertido en la víctima de sus bromas. Así hemos visto que Ander Herrera empleaba el tiempo del vuelo en dormir. A las 2 menos 20 dormía placidamente, a las 3 y media de la tarde seguía prácticamente en la misma postura, instantánea que recogía Muniain con su móvil. Y una hora después la postura cambiaba e Iker Muniain incluía un nuevo elemento a la foto. David López entraba en juego en Twitter comentando las fotos, respondiendo a Muniain y dando fe de lo dormilón que es Herrera. Pasaban las horas y Muniain continuaba con su reportaje fotográfico. Y a las 5 de la tarde, Ander Herrera despertaba de esa pequeña siesta. Y nada mejor que recuperar fuerzas con un buen bocadillo. Cuando por fin despertó del todo, Herrera comprobó vía Twitter lo que su compañero había estado haciendo. Y hubo contestación, lo hemos visto en su cuenta, arroba Ander Herrera 8, donde ha dicho que habrá venganza, por lo que a partir de ahora Muniain no dormirá tan tranquilo. El resto de jugadores con cuenta en esta red social empleaban sus tweets en reflejar la llegada a Moscú. Javi Martínez a través de su cuenta, arroba Javi24 Kiki Team, reflejaba los 15 grados bajo cero que había en la calle. Al igual que David López a través de su cuenta, arroba David López 7, que subía una foto de las vistas desde su habitación del hotel. Y una vez instalados y tras uno de los entrenamientos, Muniain daba de nuevo a sus seguidores una imagen más, esta vez de equipo. Aún les queda frío que soportar hasta su vuelta a casa, así que más les vale calentarse con una buena sopa, sin dejar que se quede fría. Soplándole a la sopa fría.